En los últimos años habían sido las plagas y la sequía extrema las que habían devastado los cultivos de maíz y sorgo en la región del Istmo de Tehuantepec. Esta vez fue el exceso de lluvia que provocó que los cultivos fueran arrasados por la corriente de agua, provocando la pérdida de más de 400 hectáreas de este grano en el municipio de Santo Domingo, Ingenio, Oaxaca. Lamentablemente tuvimos la afectación bastante considerable de la una tropical que nos azotó hace una semana, más o menos exactamente. En lo que respecta al municipio de Santo Domingo, Ingenio y propiamente a las agencias de La Blanca, Cazadero, Cerro Iguana, que fue donde hubo mayores afectaciones, implica un daño total entre 300 y 400 hectáreas de afectación, principalmente cultivos de sorgo, maíz y agonjolí. Los productores llegan a invertir de 12 a 15 mil pesos para poder sembrar en sus parcelas. Algunos, como en el caso de Rosalba Ordaz, aseguró que sus pérdidas ascienden a 135 mil pesos. El día 23 de agosto, la tormenta que nos cayó fue desbordado el río, y si pueden apreciar ustedes, todo el sorgo, que son 11 hectáreas aquí, totalmente fue pérdida total. Y pues la pérdida que representa es irrecuperable, ¿no? Porque pues no se esperaba que nunca se desbordara el río, como fue esta vez un daño muy cuantioso, muy grande, pues ya se había arrimado, ya se había fertilizado, y ustedes, las imágenes hablan por sí solas, que los deja, lo dejó la mitad del terreno, playa. Y además, todo el sembradío está acostado, y ya el sorgo ya no se puede parar, pues ya es pérdida total, totalmente. Los productores y la autoridad de Santo Domingo Ingenio han iniciado los trámites para solicitar la declaratoria de desastre para buscar algún tipo de apoyo, ya que además de las pérdidas económicas que esto representa, también escasean estos productos alimenticios en esta zona, debido a que la mayoría es de autoconsumo. Como autoridad municipal hemos ya emprendido una serie de acciones encaminadas a tocar puertas con el gobierno del estado y con el gobierno federal, de tal manera de que podamos apoyar a nuestra gente, a los campesinos, con la declaratoria de daño catastrófico a causa de una onda tropical. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, destina un fideicomiso para apoyar a los productores en caso de siniestro de este tipo. El apoyo consiste en el pago de la indemnización a los cultivos agrícolas, que es a partir de la compra de un seguro agrícola que se realiza cada año. Cada productor puede recibir 1.500 pesos por hectárea de cultivo siniestrado, esto después de que se cubran los trámites correspondientes. Reportó para Meganoticias, José Luis López. Gracias por ver el video.